Amor, yo sé que llorarás cuando veas que él no te trate igual que yo Y me extrañarás y llorarás Y para mi carnalito, de Lucky Boss hasta Argentina Y que escuchaste como suena San Juan, Atingo, Puebla, Grupo Citlalín de la Cumbia Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos, no lo querías Él sufrí y lloré lágrimas de soledad Y yo así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste de mi amor valorar Que te perdone Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra llamo pa' tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas, soy feliz Porque ya vino a sanar mi corazón herido Ahora que soy feliz Pude entender que me dejaste ir Porque sabía que era mucho para ti El grupo que toca con clase Citlalín de la Cumbia Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos, no lo querías Él sufrí y lloré lágrimas de soledad Y yo así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste ni amor valorar Que te perdoné Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupa tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas Soy feliz porque ya vino a sanar Mi corazón herido Las estrellas del sabor Zitlalín de la cumbia Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos